La quinto el chiste, si no levanto, va a variar. La señora gallina estaba conversando con su esposo, el señor un año, y la señora gallina le decía, amor estoy muy preocupada, nuestra hija se ha ido apoyada y no regresa. No va a estar así levantando el chiste. Papá, que nunca le llena mi mamá. El papá moja porque... No estoy muerto. Ya te mueve la hija. Dijito, mira, no te asustes. Lo que pasa es que tu mamá te enferma, yo le estoy poniendo una inyección. El chico lo que sí, está que mi mamá debe estar bien mal, ¿no? Porque ayer el vecino le ha puesto dos. Para un cojero, pique suero. Tú me respondes rápido, ¿verdad? Un niño tiene pantalón plomo, camisa blanca, tiene mochila y lleva cuadernos. Ya pues, escolar. Está bien, es un escolar. Pero la respuesta es muy genérica, Quique. Porque puede ser un escolar del turno mañana, turno tarde, colegio nacional, colegio particular. La respuesta es muy genérica. Tiene que ser más específico. Ahí va la otra. Señor tiene pantalón verde, camisa kaki, tiene cachisporra, tiene pistola y agarra ladrones. Ya pues. Ya pues. Policía. Está bien. Policía. Pero la respuesta es muy genérica. Tiene que ser más específico. Porque puede ser un policía de tránsito, ladinandro, ladinoe, ladincote, investigaciones. La respuesta es muy genérica. A ver, es una mujer con minifalda, con taco, bien pintada, con batera, una de la mañana en la avenida de Quique. Fácil, fue Quique. Es una meretriz, es una lolita, es una mujer de la vida alegre, es una prostituta. No, pero la respuesta es muy genérica. ¿Perdón? Claro, tiene que ser más específico. ¿Y eso por qué? Claro, porque puede ser tu hermana, tu tía, tu hija, tu hija. Pariente, porque traigas sonrita y me haces cañar delante de la gente. Pariente, y a la hora de amarte quieres escapar al falso amarte ardiente. No te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Pariente, y te entienden las piernas cuando una mujer. ¿Qué? ¿Se lo digo, chicas? ¡Sí! Me ayudan, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Te piden! ¡No, no, no, no! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Te saluda tu amigo Edwin Aurora para invitarlos a nuestro nuevo espectáculo en Los Reyes de la Risa. Todo renovado, cualquier contrato. Estamos animando fiestas infantiles, cumpleaños, matrimonios, verbenas, velorios, huelgas, linchamientos, secuestros, de todo. En primera línea, solo tienes que llamarme.